Buen día a la audiencia. Bien, ahí estamos comenzando un trabajo sindical. Hace muy poquito que fuimos nombrados a través del ATE. Así que bueno, comenzando un trabajo seguramente arduo, largo, duro. Pero bueno, estamos para eso. Bueno, sabemos que elecciones que se estuvieron dando ahora un mes atrás. Bueno, ahora ya están en función el gremio de ATE dentro de Tren Patagónico. Y que está siendo medio reticente de parte de la presidencia, de parte de quienes están al frente de Tren Patagónico, ¿no? Sí, como te decía hace un rato, fuera de cámara. Nosotros entendemos la situación de la empresa hoy por hoy con relación al tema de la resistencia que está teniendo para CONATE. Pero eso no deja de ser un motivo como para que nosotros podamos seguir luchando y poder... porque de hecho el tema ATE en Tren Patagónico ya es una realidad. O sea, esto ya no hay vuelta atrás. Nosotros tenemos ya casi un 90% de trabajadores afiliados al ATE en San Antonio Este. Otra gran cantidad también tenemos en la localidad de Viedma, en la ciudad de Viedma. Este... ya tenemos compromiso de la gente de la localidad de Lindera. Ya me sé, en el caso mío me toca hacer todo lo que es San Antonio Conor, Balcheta y Raúl Mejía. Y los tres, cuatro lugares que ya tenemos a nuestro mando, ya tenemos el OK y el visto bueno de la gente. Falta que nosotros empecemos a caminar la línea, que seguramente lo vamos a estar haciendo en estas semanas. Y bueno, viendo y recabando los problemas que se vienen dando a nivel laboral para con el trabajador con Tren Patagónico y visibilizarlo, por supuesto, no solamente ante la empresa, sino también ante la ciudadanía, para que de una vez por todas vean que no solamente lo bueno de Tren Patagónico se repercute exclusivamente en lo que es la estructura vehicular, digamos, lo que es Tren, Torocha y demás, sino también en lo que significa en la parte laboral. El trabajador más que nada está pasando una situación muy delicada. Bueno, esto es sabido y nadie... Escapa a la realidad. Todas las empresas están iguales, ya sea en estatal o privada. Pero no deja de ser un motivo, como te decía, como para poder visibilizarlo ante la empresa, ante la ciudadanía y, por qué no, ante la parte política, que es la que normalmente no utiliza en el buen sentido de la palabra para hacer su campaña política, utilizar el tren como caballito de batalla. Entonces... Con respecto a la cantidad de afiliados que tiene hoy en San Antonio Ate, y cuáles son los sectores que uno ve, uno... Porque, como decís vos, hay que entrar a mirar y a separar, porque Tren Patagónico está dividido con lo que están en la parte mecánica, que están trabajando en los galpones de Consal, porque ahí está la parte mecánica de Tren Patagónico, la parte administrativa que está en la estación, y parte de la gente que trabaja en encomienda, y después está vía y obra también. Por eso te creo yo, ¿cómo están en este caso? Si hablamos de reclamos de vía y obra, también sumaron esa gente, y sabemos que hay muchas falencias allí también, es un trabajo duro que vendrá. La condición en la que trabajan normalmente, mirá, acabamos de venir de una reunión en horas de la mañana, empezamos a las 8 de la mañana con la gente de vía y obra, ahí estuvimos presentes con el secretario general local, el delegado que me acompaña en la lista, Federico Frati, él se encarga de todo, en realidad estamos trabajando en forma conjunta, acá ninguno del delegado tiene un área específica, tenemos que ver todo con todo, ambos conocemos bien cuál es el panorama ferroviario en la provincia, por ahí yo con un poco más de suerte de haberla caminado durante tantos años, eso hace de repente de conocer un poco el tema más en profundidad, pero no deja de ser igualmente para Confrati, que es Federico Frati, mi compañero del lista, que está trabajando, también es un elemento muy importante para trabajar a nivel sindical dentro del sindicato del ATE en el tren. Te decía lo de vía y obra, recién tuvimos una reunión importante con los muchachos, tenemos afiliados ya en parte de mecánica de vía y obra, y bueno, ahí dejamos también ya previsto la posibilidad de afiliación de estos muchachos, pero que por primera vez se estaban juntando con el ATE, bueno, lo vieron con muy, con agrado, sí, la presentación que nosotros le hemos hecho, el proyecto de trabajo que tenemos, como para visibilizar, como te decía, ante la empresa la problemática que estamos teniendo, las condiciones de trabajo más que nada, hoy el trabajo del empleado que trabaja en tren patagónico, llámele vía y obra o llámele el mismo del galpón, está muy precarizado, con un sistema obsoleto de años atrás, que se sigue manteniendo todavía, o ha cambiado algo? No, 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 el único que de repente en algún momento, y esta es una charla que se debería dar también, quiso mejorar la situación laboral de vía y obra, fue en su momento el presidente que tuvimos por muy poco tiempo, el señor Narvaja, que fue el que de alguna manera tenía el proyecto de traer algunas zorras cubiertas, para que pudieran viajar de una manera diferente los trabajadores, bueno, ustedes lo ven como andan en la intemperie prácticamente, y esto pasa en la línea, esto se ve acá, en la línea se agrava mucho más la situación. Por eso yo te pregunto, porque lo veo acá, y cuando uno tira posibilidades de salir afuera, también lo ve, y decís, estamos siglo XXI y todavía esto pasaba allá en el 60, en el 50. Bueno, pero bueno, esto es consecuencia de responsabilidades mutuas, no solamente el sindicato que ha estado a lo largo de la historia, en Río Negro ya, creo que lleva más de dos décadas, la Unión Ferroviaria trabajando con el 100% de las filiaciones, no estamos hablando de un sindicato que tiene un margen de posibilidad muy precaria a nivel sindical en la empresa, no, tiene la totalidad del mando, lo ha tenido durante décadas, vuelvo a reiterarte, se llama de dos décadas que están trabajando, pero las mejorías para nosotros no. Es más, el tema salarial es absolutamente discutible durante todo este tiempo, hoy más todavía, como se viene dando la situación, y bueno, estamos planteando por favor que se sienten a trabajar en el tema paritario, nosotros estamos tratando de, como te decía, de ingresar a discutir los temas mano a mano con la empresa con respecto al ATE, y bueno, por el momento estamos teniendo la resistencia de parte de la provincia, no así del gobernador que el que no ha dado la facilidad de poder tener alguna de las reuniones que han tenido la gente de la directiva a nivel provincial con el tren patagónico. Pero hoy queremos empezar a discutir ya directamente, mano a mano, con el tema de las comisiones internas. Ya se han formado las comisiones internas en Bariloche, Viedma, San Antonio, y bueno, este mes próximo, Dios mediante, estábamos hablando con el secretario general, Mario Pesati, y ya hay un programa de trabajo formal a trabajar a nivel línea, completa directamente. Ahora yo sé que va a haber mucha tela para cortar y para seguir hablando, pero por lo pronto se están reuniendo y haciendo sentir ya, y petirando y empezando a mirar, visibilizar como si vos los reclamos que tiene hoy el empleado del tren patagónico, entonces... Sí, 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 ya lo hemos estado hablando, incluso tuvimos la posibilidad hace 20 días, 30 días atrás, tener una asamblea con el presidente y el gerente general, Yanka, donde le planteamos nuestra situación, ya directamente en forma sindical también, si bien todavía no estábamos nombrados, pero sí ya estaba la elección realizada, así que le planteamos nuestra situación y le dijimos que, bueno, que esperábamos contestación ahí a un corto o mediano plazo, por los problemas que se vienen dando, y bueno, estamos esperando ahora de que, si bien ya somos nombrados y reconocidos a nivel provincial y nacional por trabajo, ya ha sido notificada la empresa también, y hoy por hoy incluso ya estamos, ya hemos declarado incluso asamblea permanente, estamos en asamblea permanente, estamos haciendo reuniones porádicas. ¿Por qué surge este estado de alerta de asamblea permanente? Por lo que te he venido diciendo, y aparte de eso también hemos tenido algún tipo de persecución sindical de parte de la Unión Ferroviaria para con los trabajadores, no personalmente conmigo, porque yo nunca estuve afiliado, pero sí con los compañeros que han estado afiliados y que están afiliados, donde se le están limitando con los servicios que la Unión le ha venido dando hasta el momento, algún tema social, algún préstamo efectivo, y además que se le venía haciendo a los compañeros, se le han cortado. Horacio, ahora en este tiempo, que ahora volvió a aparecer la Unión Ferroviaria, porque, como decimos, pasaron varios años y poco era el reclamo, y cuanto a la compañía entogremial que ha tenido parte de esta gente que está trabajando, cuando aparece ATE, bueno, ahora pretende también posicionarse normalmente en el lugar que ellos tenían y que correspondían, que ahora se siente como que los han invadido. Mirá, debo decir, debo señalar que la Unión siempre estuvo. Los sindicatos, los delegados también estuvieron trabajando a nivel provincial, a nivel local siempre tuvimos delegados, pero vuelvo a repetirte, han estado muy... A ver, yo no quiero responsabilidad al 100% de los compañeros que han estado al frente de la Unión, llámese acá en San Antonio, o en toda la línea. Han estado trabajando muy limitados, pero muy limitados de parte de la Secretaría General Nación. Es más, cada vez que han querido tomar algún tipo de medida consecuentemente afogable al trabajador, han sido llamados a Buenos Aires y le han bajado líneas directamente. Esto me hago cargo de lo que digo porque ellos mismos me lo han contado y lo han limitado en esto. Y nosotros, todos los beneficios que hemos recibido de parte de la Unión Ferroviaria con respecto al tema salarial y demás, nunca fuimos consultados, ni siquiera para una paritaria ni para un mejoramiento de cualquiera de los ítems que hay dentro del convenio colectivo de trabajo. Siempre se han firmado, yo te diría, casi a espaldas del trabajador, y por supuesto después no han dicho esto, lo que se ha conseguido. Y por lo general, siempre, normalmente, el porcentaje ha sido muy alto en firma de convenios con la empresa, los negros. Ítem que de repente repercute en el trabajador que se accidenta o que tiene una enfermedad grave y que por ahí tiene que estar distanciado esporádicamente de la empresa o de su familia y repercute. El mismo Delgado, los otros días me estaba diciendo la que estaba padeciendo esa consecuencia con respecto del este accidentado. Había tenido un descuento aproximado de 8.000 y pico de peso y es consecuencia todo de la firma de convenios de hernero que se firman para con el trabajador, que de alguna manera agrava la situación y precariza la mano de obra y la parte salarial, por supuesto. Horacio, ya te agradezco y estamos en contacto en la semana. Es interesante todo lo que hemos charlatado. Muchísimas gracias, Carlito, y bueno, a disposición y en todo lo que pueda brindar con parte de información sindical de parte del Tren Patagónico, bienvenido sea. Muchas gracias. 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 Gracias.